¿Cómo se logra la apertura de esta delegación de profeta en Coautla? ¿Cuáles son las cuestiones que realizaste? Bueno, fíjate que tuvimos algunas pláticas con la delegada desde principios de este año, en el cual creo que era importante ya tener la delegación en Coautla porque tenía casi cinco años que no teníamos y lo acordamos con el presidente y creo que hubo las dos disposiciones, y ahora se está cumpliendo ya con la firma de ese contrato con la oficina de este año. ¿Sabes quién va a quedar al frente de la oficina? No, fíjate que es personal que tenemos, que se puede capacitar, fue personal sindicalizado, no vamos a utilizar otro gasto más, sino que el personal sindicalizado son los que estamos en excepción al frente de la oficina.